Y creo que es un poco herencia, es familia, es lo que nos hizo embarcarnos a los cuatro en un proyecto nuevo y como muy unidos. A mí cada vez que me preguntan de Generación Y, yo nunca dejo de repetir que en Generación Y hay mucho amor, hay mucho amor y además de mucha energía. Me pasa, me pasa a mí personalmente que soy el que menos tiempo está en el local, de venir desde afuera con otros aires y sentir que cada vez que entro en Generación Y hay una energía muy linda y eso se siente y creo que las otras personas también lo sienten. Hace un año ya de que inauguramos, nada, el lugar me encanta, me encanta porque, bueno, primero estamos en familia, segundo, como había dicho Nico, el tema de la energía es súper importante, de sentirte cómodo, feliz, de hacer lo que te gusta, siento que acá todos hacemos lo que nos gusta, por eso veo que el amor se transmite y la gente lo recibe. Los esperamos en Generación Y para disfrutar en familia, con amigos, en pareja y pasar un buen momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!